Candia fue víctima de diferentes agresiones, una de un altísimo peligro, un hecho gravísimo que ha quedado ahí en la nebulosa, no se ha podido determinar si realmente fue investigado o no fue el incendio de su vivienda con sus niños y con sus hijos adentro. Ni tampoco podemos obviar que Candia pidió ayuda, que el Estado no ha dejado existir en defensa en diferentes situaciones, pero esa construcción que hace la defensa en base a esta situación de vulnerabilidad no alcanza, no constituye lo que el Código Penal establece como inimputabilidad. Más allá de que esta situación que tenemos por acreditar, de todos esos acontecimientos del 18 de marzo y del 25 de marzo, antes de firmar el acuerdo, puedan ser eventualmente valorados al momento de mensular la pena a imponer. La calificación legal es la de homicidio simple, agravado por el uso de armas de fuego, los hechos y homicidio simple, agravado por el uso de armas de fuego, el grado de tentativa cometido el 13 de mayo en calle Miralle, en el perjuicio de Soto Sánchez y Trono. En relación a la tentativa del homicidio respecto de Trono, no vamos a coger tampoco la crítica de la defensa, pues nosotros entendemos, así lo hemos resuelto ya en otros casos, que el delito, como en este, se ve claramente configurado respecto de Trono, en tanto y en cuanto de su testimonio surge que Escaria ingresó, ingresó por la espalda, le disparó por la espalda en un espacio muy reducido, a escasos centímetros de la cabeza, una zona vital, con un arma de alto poder destructivo, agregado que cuando es interceptado por el personal policial, le dice completamente que mató a tres, todos estos elementos que nos permiten tener por acreditado el dolo de cometer el homicidio, es decir, la intención de matar también a Trono, más allá de que después era clara que no quiso matarlo porque no tenía problemas con él. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 79, 41, 45, 42 y 55 del Código Penal, el tribunal, retero por unanimidad, resuelve declarar penalmente responsable y a escasos salvado cambia del ENI 24.47.592, de más datos durantes en el regajo, como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, dos hechos y homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, cometido el 3 de mayo del 2017, aproximadamente a las 14 horas, en calle Miraya 373, de Plaza Huíncul, en perjuicio de Pablo Patricio Soto, Arturo Sánchez y José Rubén Prono, respectivamente. Y como segundo punto, requerir a la oficina judicial que imprima ya que prevista en la última parte del artículo 278 a lo respecto de la audiencia de incursión de pena. Finalmente, vamos a reaccionar en todas las partes el próximo día, martes, a las 13 horas. Gracias.